Hola, para hacer que se vea el cuadro de búsqueda en la barra de tareas, sigue los pasos que le indico a continuación. En la barra de tareas, haga clic derecho de ratón y seleccione Configuración de la barra de tareas. En el apartado de Buscar, tiene un menú desplegable, por lo que es tan fácil como dejar cuadro de búsqueda o también le puede valer icono Buscar y etiqueta de búsqueda. Es así de fácil. Lo verá en la parte inferior izquierda de su pantalla. Espero haberme ganado un comentario. Muchas gracias.